¡Suscríbete al canal! Estoy más solo que un hongo Pero bueno, eso a veces nos favorece porque estamos Mucho más concentrados, mucho más concentrados en el juego Y eso nos viene muy bien Se quedan atrás las rifas y entra A jugar El tej es mosqueado El tej es mosqueado es peligroso, muchachos Ya se los digo yo Yo nunca sé dónde poner a esta última, ¿sabes? Pero creo yo que aquí Estaría bien La caspa que mire allí, pin, pin No, mira, qué bonito es No le pondré las cosas, partner El poder de mi posición es la chiquilla No le pondré las cosas Buscamos nueva posición Uy, si iba a decir que me asustaba que hubiera tanta concentración de esa parte Te enfocada acá Efectivamente Tenía bien sentir el terror ¡Vencemos! 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 Pensemos, pensemos Si ellos están ahí Nosotros podemos venir por aquí ¿Por qué no pasa esto por el pasillo? ¿Por qué me pueden ver? Por el hueco TDS que hay ahí Cambio por aquí Puedo irles por la espalda ¡Hijo de perra! ¡Woohoo! ¡Marido! ¿Vos queda tanqueso por aquí? ¿Por qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hijo de los defensores! ¡Enemigos eliminados! Todo pensando, muchachos Ustedes dirán No sé qué Lo uno o lo otro Mientras que todos los compañeros estaban concentrados allá Yo Les hice El Lío de Montepidio Dirían los españoles Siguiente ronda Me habría gustado A ver, traído a Barden Pero no lo pensé Lo pensé tarde Así que vamos allá Vamos a esta niña aquí Vamos a esta niña acá Y esperamos Se ha detectado un escáner No me sorprende 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 Está abriendo el techo ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo munición! ¡Refoniendo munición! Auric Voy a tener mucho peor con las Claymore ¡Muerto! ¡Uh! ¡Ay, marica! Casi no le doy, oye ¡Bien! Seguimos, oye Segunda ronda, completada Estoy jugando solo, no me gusta salir mucho Pero Parece que los compañeros disfrutan mucho estar dentro de objetivo ¡Viva desplegada! ¿Se pelaron el primero? Hay una Claymore ahí, así que mucho cuidado Quería evitar destruir la Claymore, pero... ¡Muerte ya! ¡Ah! ¡Percanta inmunda! En billar, billar No sé cómo se dirá billar en inglés Eso es Bien Estoy en la cámara de pasillo No pines, así Dios mío ¡Bienitos guiris! ¡Ay, señor! ¡Esparale, esparale! Buena, buena, buena ¡Muy buena! Muy buena compañeros Muy buenas los compañeros Listo, nos queda solo atacar Si lo hacemos bien, podemos lograr grandes cosas Muchos, ustedes dirán, ¿Vas a llevar el Seax? No sé si llevaré el Seax Bueno, decía que no sabías llevar el Seax Pero al final Sí que lo Lo agarré Porque vi que nadie lo agarraba y tal Y cuando no hay alguien como motivado En llevar el Seax No suele salir bien Vamos a ver si Aquí tenemos un poco de suerte Con la suerte no la fabricamos nosotros Más velocidad Puta madre No, me los ponía yo Behind the bomb Ah, veanlo Ay, pendejo, córrete Eso es Los compañeros no lo pueden ganar Ya tengo P 4 para 3 Se puede Pero ahí no se puede bajar Bueno, bueno, bueno Es un temerario, compañero Voy a mirar a otro porque Me está poniendo muy nervioso Este muchacho ¡Pá! ¡Qué ases, hijo mío! Uy, qué buena Bueno, bueno, bueno Qué suerte También Este compañero va súper lento Ay, pendejo Ya saben que va por ahí Solo queda un enemigo Ush Ay, no lo vi, Mari Tiro espectacular, seguramente Quedan 15 segundos El Seax ya no está en nuestras manos Quítate eso, niño Quedan 10 segundos El Seax está en nuestras manos Solo queda un atacante vivo Quedan 5 segundos El Seax está en línea Y cumpliendo Uy Señor mío bendito Yo no entiendo cómo ¡Wow! Bueno Bueno, bueno Espectacular Un aplauso para los compañeros Es espectacular Se lleva el MVP Pero se lo merece Se lo merece Tiene una suerte Pero que no puede con ello O sea Puta, nació con un ángel en el culo Muy bien Espectacular Oye Una partillita que jugamos Una partillita que ganamos Muchachos Espero que les guste Si les guste Si les guste Les guste Coméntelo Compártelo Si les guste Les guste un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Un besito Un abrazo Y chao pues Chao pues